Y bueno, precisamente para conocer a detalle cómo se da el traslado de Javier Duarte a México y cuándo podría llevarse a cabo, está en el estudio su procurador jurídico y de asuntos internacionales de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán. Alberto, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Paco. Te agradezco mucho que estés con nosotros el día de hoy. ¿Qué le picó al ministro para decir que corre peligro si ya lleva un buen tiempo el señor Duarte en esa misma cárcel? Mira, desconocemos, pero lo importante es que está México cumpliendo perfectamente y con mucha claridad todo el proceso de extradición para evitar una violación al debido proceso entre los tres procesos que tiene el señor Duarte y que debe enfrentar la justicia mexicana. Uno, por el delito federales de lavado de dinero y de delincuencia organizada y dos delitos del orden del fuero común conseguidos por la Fiscalía General de Veracruz por cinco delitos, peculado, tráfico de influencias, abuso de autoridad, coalición y ejercicio indebido de facultades. En ese sentido, lo que está haciendo la Procuraduría General de la República es hacerlo de manera muy perfecta, muy exacta, para evitar cualquier error. El día de ayer, como tú sabes, notificó ya la Suprema Corte de Justicia de Guatemala a la Cancillería que han quedado firmes las dos resoluciones, tanto de la audiencia del 27 de junio como la del 4 de julio, por estos delitos. En ese sentido, a partir de ayer empiezan a correr los 60 días. Sin embargo, todavía no somos notificados como Procuraduría General de la República a efecto de organizar la operativa y logística para su entrega y recepción y poderlo traer a México y enfrentar a la justicia mexicana. ¿Eso quiere decir que si ayer, en términos coloquiales, nos calentamos y vamos por el Señor y ya lo traemos a México, se podría caer el proceso? No necesariamente. Lo que estamos haciendo es cuidar para evitar cualquier violación al debido proceso. Entonces, nosotros debemos realizar perfectamente los términos, los plazos que se tienen dentro del Tratado Bilateral México-Guatemala y en el momento que estemos ciertos de que se han cumplido los plazos, de que la defensa está realmente, cumplió con todos sus requisitos ante Guatemala y el Poder Judicial está en condiciones para que pueda recibir al señor Javier Duarte y se tenga la prisión de orden federal donde va a ser recluido, iremos inmediatamente por él. Nosotros estamos calculando, como se ha mencionado, entre la semana del 17 al 21 poder ir por él. Vamos a ir a la Procuraduría General de la República en un vuelo privado, va a regresar, se va a ser puesto a disposición del juez federal y se le notificará también a la Fiscalía General de Veracruz para que también inicie sus procedimientos de forma paralela a los que se va a llevar por la justicia federal. ¿Va a estar en una prisión de máxima seguridad en México? Nosotros estamos revisando esa parte. Lo que te puedo comentar es que es cierto que seguramente va a estar en una prisión de orden federal, no en una prisión de foro común, ni el Reclusorio Norte ni ninguna otra prisión del Estado de Veracruz. Va a ser en una prisión federal. Claro, la federación tiene prisiones que no son de máxima seguridad y de máxima seguridad. Es correcto, tenemos presiones de máxima seguridad y seguridad media. ¿La vida del señor Javier Duarte corre peligro en Guatemala? Nosotros consideramos que no corre ningún peligro y creemos que por esa razón no debería de acelerarse el procedimiento de extradición. También te comento que nosotros hemos ofrecido al gobierno de Guatemala todo el apoyo que requiera para poder velar por su seguridad. Claro, pero ¿de quién es responsabilidad? De Guatemala. De las autoridades de Guatemala, sin embargo, nosotros podemos ofrecerle y así le hemos hecho, ofrecer cualquier tipo de apoyo que se requiera para garantizar la seguridad del señor Duarte en Guatemala. Alberto, ¿cuál sería la ruta crítica? En este momento ya ha sido notificada la Cancillería. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuáles serían los siguientes pasos? Cancillería, bueno, fue notificada la Cancillería a través de la Embajada de México en Guatemala. Posteriormente la Embajada hará la notificación a las oficinas centrales de Cancillería. La Cancillería deberá de notificar formalmente de esta situación del allanamiento a las dos solicitudes formales de extradición a la Procuraduría General de la República. Nosotros en ese momento entramos en comunicación con la Fiscalía General de la Nación a efecto de coordinar el operativo de su entrega. ¿Se tiene alguna fecha? Del 17 al 21. Tendríamos como una fecha estimada para que pueda estar regresando a México el señor Duarte y enfrentar a la justicia mexicana. ¿Quién va por él? La Procuraduría General de la República, la Subprocuraduría Jurídica de Asuntos Internacionales, acompañada de Interpol México. O sea, tú vas por él. En principio sí. Y Interpol México, todas las partes internacionales de entregas, de reclamados a nivel internacional por extradiciones, todo esto lo operan las diversas oficinas de Interpol que existen en todo el mundo. En ese sentido va a ser entregado por Interpol Guatemala, Interpol México, con las formalidades del Ministerio Público de la Subprocuraduría Jurídica de Asuntos Internacionales de la Procuraduría Jurídica de la República. ¿La entrega se hace en suelo guatemalteco? La entrega se hace en suelo guatemalteco, vuela a México y se entrega, se hacen los exámenes médicos, siempre velando por el respeto a los derechos humanos. Nos acompaña gente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR para velar y respetar todo momento en el traslado sus derechos humanos y se pone a disposición del juez federal y se hará recluido en una prisión de orden federal. Alberto, ha habido muchas especulaciones en México. Si nos metemos en las redes sociales, después de que este hombre recitó a Santiago Montoto, que no tiene nada que ver porque es un cronista de la ciudad de Sevilla y habla más bien de cómo se debe de comportar la gente en Sevilla y que dijo prudencia, paciencia, verbal, continencia, aunque él lo cambió por contingencia, todo esto que recitó el señor Duarte, se empezaron a dar especulaciones por su sonrisa, etc. Y la gente dice, no, es que lo van a soltar. Estamos seguros de que esto es un montaje. ¿Qué responde la PGR ante estas especulaciones y ante el temor de la gente? ¿Por qué hay un temor real, Alberto? No hay ningún montaje. Se están haciendo las cosas conforme a derecho. Todo el mundo se ha preguntado de cuando llegue a México va a salir a la calle. No puede salir a la calle. En términos de nuestro nuevo sistema penal acusatorio adversarial, el artículo 19 constitucional es muy claro en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Y en el caso de las órdenes o la orden de aprehensión por los dos delitos federales, la de delincuencia organizada está dentro de ese catálogo. Por el delito de delincuencia organizada tendría que llevar su proceso privado de su libertad. Y en caso de que no fuera uno de estos delitos, bueno, se tiene toda la argumentación por parte de la Procuraduría General de la República para continuar con esta persona privada de su libertad durante todo este proceso que lleve en su contra. La Procuraduría General de la República lo acusa de delincuencia organizada y lavado de dinero. Y lavado de dinero. Eso son, obviamente, dentro del lavado de dinero hay varias acusaciones. Dentro de la parte de las operaciones con recurso de procedencia ilícita, lavado de dinero, existen diversas operaciones que realizó por montos bastante considerables e importantes, donde también, aprovechando estos beneficios que nos da nuestro nuevo sistema de justicia penal, como tú sabes, se celebró un acuerdo reparatorio donde permitió a la Procuraduría General de la República entregar más de 420 millones de pesos al pueblo veracruzano para resarcir el daño causado en estas operaciones. También es importante señalar que México ha identificado a la Procuraduría General de la República y ha asegurado diversos inmuebles en todo el territorio nacional y, asimismo, hemos identificado y hemos solicitado también el aseguramiento bienes en el extranjero, en diversos países. Oye, de esos 400 millones de pesos, ¿qué porcentaje sería de todo lo que se tiene previsto que el señor Duarte podría haber... De la investigación que lleva la Procuraduría General de la República es un importante porcentaje. Sin embargo, no nos hemos quedado nada más en estos recursos. Hemos asegurado también efectivo, cuentas, bienes inmuebles, sobre todo, en territorio nacional. Algunos de ellos ya se les ha entregado en depositaría y en administración al gobierno veracruzano para que pueda ir trasciéndose su daño y otros, a nivel internacional, se han podido localizar y asegurarnos. O sea, todavía falta bastante la mitad del señor. Es correcto. Oye, cambiando de tema, vamos ahora a Yarrington y vamos a Borges. Yarrington, ¿qué es lo que pasa? La audiencia es el 18. Sí, hay una primera audiencia, el 18. Como tú sabes, se detuvo en Florencia derivado de una notificación roja que subió el gobierno de México en el sistema de Interpol. Fue primeramente por una orden de aprehensión que se tenía por lavado de dinero y delincuencia organizada. Posteriormente obtuvimos en este proceso otra orden de aprehensión. Se presentaron estas dos solicitudes formales y es por eso que el 18 de julio tiene su primera audiencia. La siguiente audiencia, si no me recuerdo, la debe tener el 21 de julio, por lo que se refiere a la segunda orden de aprehensión y solicitud formal que se presentó ante las autoridades italianas. Ahí es Estados Unidos y México, ¿verdad? Es correcto, es lo que te quería comentar. También fue detenido por las órdenes de aprehensión que tienen los gobiernos de autoridades americanas y que también subieron la ficha roja, notificación roja Interpol. Ahí de una revisión que se hizo por parte de la Procuraduría General de la República y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos respecto de los dos tratados de extradición que se tienen celebrados con Italia, se pudo determinar que la entrega va a ser al país cuyos delitos tengan una mayor penalidad que en este caso es Estados Unidos. Precisamente fuimos a tener una reunión con el secretario de Justicia, Jeff Sessions, y el procurador Raúl Cervantes a efecto de coordinar cómo va a ser la entrega. ¿Y cuál es el acuerdo? Va a ser entregado primeramente a las autoridades americanas y en el momento que obtengan sentencia por parte del Poder Judicial americano será entregado a las autoridades mexicanas a efecto de que también enfrente a la justicia mexicana. ¿Y cumple la sentencia en México o la cumple en Estados Unidos? Va a ser compartida el cumplimiento de la sentencia. Aquí lo importante es que no nos vamos a esperar a que cumpla la sentencia o la pena que le impongan las autoridades judiciales americanas para que venga a México porque sería materialmente imposible su cumplimiento. En este sentido va a ser sentencia, Estados Unidos viene a México para que sea juzgado y sentenciado. Sin embargo, también ya hemos solicitado vía asistencia jurídica la declaración que podamos tomar declaración del señor Javier de Yarrington en Italia. Claro. Finalmente, el señor Borges está en Panamá. ¿Es más o menos el mismo proceso que en Guatemala? Es exactamente muy parecido el proceso. Son normas muy parecidas las guatemaltecas. El tratado que se tiene con Panamá es muy parecido o idéntico al de Guatemala. En ese sentido, como tú sabes, se detuvo el 4 de junio derivado también de una notificación roja y de una solicitud de detención provisional con fines de extradición que se ejecutó ese mismo día y estamos transcurriendo los 60 días que vencen, si no me recuerdo, el 7 de agosto para presentar la solicitud formal de extradición que estamos trabajando en eso y se hará la brevedad. Y empiecen ya las audiencias. Empiecen efectivamente las audiencias. Muy bien. Entonces, el señor Duarte, entre el 17 y el 21 de este mes, estaría ya en México. Sí, y estaremos prontos a presentar la solicitud formal del señor Borges. Muy bien. Pues te agradezco mucho, Alberto Elías, el supercurador jurídico de Asuntos Internacionales de la PGR que nos acompaña ese día. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Gracias y buenos días. Imagen Noticias con Paco Sea lunes a viernes 5.50 AM Participa en Imagen Televisión.